Regresamos Regresamos Gracias por continuar con nosotros en Aire Libre Tenemos más información, le decía yo El tema de las pensiones alimenticias Algo muy importante que hay que conocer Y por eso nos acompaña nuevamente el día de hoy Laura, nuestra abogada de cabecera ¿Cómo estás Laura? Muy bien, gracias Un gusto que nos estés acompañando nuevamente Aquí en Aire Libre para platicarnos Laura, la vez pasada hablábamos justamente Del proceso del divorcio ¿Cómo es que se da? Aquellas parejas que sí es de común acuerdo ¿Qué pasa cuando no? Y ahora, posterior a eso, o a lo mejor sin necesidad de haber un divorcio Hay casos en los que se tiene que dar Una pensión alimenticia porque los padres No están juntos ¿Qué es lo que pasa en estos casos que a veces, sobre todo las mamás Son las que llegan a batallar mucho En algunos casos para conseguirla Para que el papá realmente la ve Sí, claro, es una cuestión importante Al momento de tomar la decisión De hacer la separación del matrimonio Y como comentas, no es necesario hacer una separación Pues para el hecho de tener El derecho de exigir esta medida Esta medida para los menores Los alimentos Bueno, nosotros como abogados Lo denominamos Le llamamos así Porque la ley así es como Como se lo llama Comprende Pues la gente común A lo mejor no No tiene noción De lo que es Los alimentos Comprende el calzado El vestido La educación Los servicios médicos Todo lo que conlleva Pues el sano desarrollo del menor Ok, entonces Al momento de que alguno La obligación es de ambos padres Y al momento de que alguno De los dos Pues omite Dar ese derecho Del menor Pues Entonces es cuando Los menores Por medio del padre Hacen Ya sea padre o madre Pueden hacer El Ejercitar ese derecho Bien Específicamente ¿Cuánto es Lo que le corresponde Al papá? ¿O en qué se basan Para determinarlo? Una parte Lo que gana Pero también Si estamos hablando De que ambos padres Pues se hacen cargo De la manutención De los niños O del niño ¿Cómo se determina Cuánto el papá Cuánto la mamá Partes iguales? Claro Es una pregunta Muy frecuente Y pues en sí La ley no establece Un porcentaje La ley lo que dice Es que La pensión alimenticia Se otorga De acuerdo A las necesidades De quien las recibe En este caso Los menores Y la capacidad Que tenga De darlos En este caso Pues a cualquiera De ambos padres O sea que entre más Ingresos tenga el papá Pues mayor porcentaje Tiene Este Tiene que Se le exige Para otorgarle Al menor Así como si Los menores Son Pues a lo mejor Son dos o tres hijos Los que van a Exigir ese derecho Pues Tiene que ser Un poquito más El porcentaje Aproximadamente Ahorita se está Otorgando De un Veinte Veinticinco Por ciento Por menor Es lo que se está fijando Ahorita los jueces Pero pues obviamente Que va de acuerdo A los ingresos Del padre Y si los menores Son por ejemplo Bebés Que tengan Pues la necesidad De leche De pañales Y todas esas cuestiones Pues si es Se exige un poquito más De acuerdo Ahora ¿Qué pasa Laura? Hay muchos casos Donde las mamás Se quejan Porque dicen Es que el papá Ya No hace una declaración Real De cuánto está ganando ¿No? Que a lo mejor Tiene incluso propiedades A nombre de alguien más Y entonces Es como un poco Difícil O a veces hasta imposible Poder obtener esa pensión Sí Es un poco complicado A veces Porque si muchas Muchas personas A veces son Muy listillos En cuanto a A evadir Ciertas responsabilidades ¿No? Entonces Es por eso Que nosotros Como abogados Tenemos La facilidad O el derecho De solicitarle Al juez Este Dentro del juicio Que se giren Oficios Tanto a bancos Como a Hacienda Para que nos digan También Este Cuánto es lo que Está reportando Que gana Y es un poco Más fácil También Cuando esta persona Trabaja en alguna Empresa Porque así El juez Ordena Que se le realice El descuento Vía nómina Directamente Y pues es un poco Más cómodo Más fácil Pues para Para la persona Que está promoviendo El juicio Bien Muchas dudas O preguntas Que pueden surgir Alrededor de este tema Laura ¿Dónde te puede Contactar la gente Justamente para aclarar O para solicitar Tus servicios? Estamos ubicados En la calle Virreida Mendoza Número doscientos dos A Es en la planta Alta justo Frente a Palacio de Justicia Hay cualquier duda Cualquier consulta Estamos a sus órdenes Excelente Ya lo sabe Ya escuchó usted El domicilio También aparece en pantalla Los números Donde puede localizar A la licenciada Laura González Cualquier duda De cualquier tema Legal Así es A sus órdenes Aquí estamos Excelente Laura Muchísimas gracias Gracias por estar aquí presente Gracias a ti Ya lo sabe Y cualquier duda También usted Nos la puede hacer llegar A redes sociales Y con gusto La pasamos a nuestra abogada Continuamos con la siguiente información